El sacerdote del arquidiócesis de Antequera, Alejandro Barrita, señaló que la convocatoria para la recepción de partituras para elegir el himno a la Virgen María está por culminar, para iniciar con la etapa de la selección. Admitió que el himno y el autor ganador se dará a conocer el próximo viernes 15 de agosto en la fiesta de la Asunción de la Virgen María a partir de las 17 horas en la parroquia de la preciosísima Sangre de Cristo. La intención es que ese día la cante el pueblo, cante el pueblo este himno y lo que he estado leyendo, escuchando es que todos se han esforzado. La verdad, todos nos hablan de cómo ven la fe, la devoción, qué significa la Virgen María. En sus vidas están interesantes todas las letras. Y ya estamos en esta recta final. La selección de este himno será el día 15 de agosto. Agregó que se cantará en público durante la coronación pontificia de Nuestra Señora de Juquila, a celebrarse el próximo 8 de octubre en Santa Catarina, Juquila. Ese es el motivo. La coronación está dignidad de María, de la Virgen María, en medio del pueblo al reconocerla como la Madre de Cristo, Madre Nuestra y colaboradora en la historia de la salvación. Y considero que es muy importante, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo en el mundo en general, de tanta violencia y deseosos de paz. Y Oaxaca necesita de verdad esa paz. Con imágenes de Citlal y Aragón, para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.